Y aquella figura extendió la mano y me tomó por las quejadas, perdón, que dejas de mi cabeza. Y el Espíritu me alzó entre el cielo y la tierra. Y me llevó en visiones de Dios a Jerusalén, a la entrada de la puerta de adentro que mira hacia el norte, donde estaba la habitación de la imagen del celo, la que provoca celos. ¿Cuál creéis que era esta imagen del celo? La imagen del celo que provoca celos era un obelisco. La imagen del celo es un obelisco pagano, que lo habían puesto precisamente allí, en el lugar que nos indica Ezequiel. Máxima aberración para suplantar las cosas de Dios. Y aquí, allí estaba la gloria del Dios de Israel, como la visión que yo había visto en el campo. Y me dijo, hijo de hombre, alza ahora tus ojos hacia el lado del norte. Y alcé mis ojos hacia el norte, y aquí al norte, junto a la puerta del altar, aquella imagen del celo en la entrada. Que hay también en el Vaticano, ¿no? La entrada, ¿no? Me dijo entonces, hijo de hombre, ¿no ves lo que estos hacen? Las grandes abominaciones que la casa de Israel hace aquí para alejarme de mi santuario. O sea, te ponían cosas a lo que Dios tenía puesto allí para que Dios no estuviera en su santuario, sino que su santuario fuese ocupado por otro, que era el representante de ese obelisco, de ese celo, que era Baal, que era Satanás. Y sigue diciendo, pero vuélvete aún, y verás abominaciones mayores. Y ahora diréis, bueno, ¿y por qué nos estás leyendo todo esto? ¿Qué relación tiene? Pues ahora vais a ver quién estaba relacionado con estas abominaciones. Evidentemente de aquí hablamos de templo, hablamos de norte, hablamos de cielo y tierra, y hablamos de obelisco. Mirad cuántas connotaciones con todo lo que hemos presentado hasta ahora. Pues veamos aún más. Versículos del 7 al 14. Y me llevó a la entrada del atrio, o sea, del patio, y miré, y he aquí en la pared un agujero. Y me dijo, hijo de hombre, cava ahora en la pared, y cabe en la pared, y aquí una puerta. Me dijo luego, entra y ve las malvadas abominaciones que estos hacen allí. Entré pues, y miré, y he aquí toda forma de reptiles y bestias abominables. Y todos los ídolos de la casa de Israel, que estaban pintados en la pared por todo alrededor. Figuras de qué? Reptiles y bestias abominables. Bestias abominables, ya sabéis que en la Biblia, ¿cuáles terminan siendo? Pues todas esas que no son, que son, que son declaradas inmundas por Dios. Y que pueblos de la antigüedad, y aún actuales, se están comiendo. Y entre ellos, ¿qué había? Como bestias abominables. ¿No hay ciertas aves que dice Dios que no se pueden comer en Levítico 11? ¿Y alguna con cuál la identificamos? Búhos lechuzas. ¿Pero además asociados a qué? A reptiles. ¿Os dais cuenta de dónde proviene toda la historia de lo que algunos están adorando aún actualmente con los buitos, serpientes y lo que ahora nos hablan de extraterrestres en forma de reptiles, etcétera, etcétera? Que si dominan el mundo y demás, todo proviene de lo mismo, del satanismo más absoluto. Y delante de ellos estaban, mirad ahora a quién, 70 varones de los ancianos de la casa de Israel. Y Hazanías, hijo de Safán, en medio de ellos, cada uno con su incensario en su mano y subía una nube espesa de incienso. Resulta que los 70 varones que deberían estar dando todo su apoyo al gobierno del pueblo, eran satánicos. Y estaban, ¿qué hacían con sus incensarios en la mano? Hacían subir una nube espesa de incienso? ¿Qué estaban haciendo? Sustituyendo el altar del incienso, donde se ofrecían las oraciones que ascendían al Señor. Por tanto, eran invocaciones a demonios lo que estaban haciendo, utilizando esos inciensos de los cuales ya estuvimos hablando en otros temas de puertas dimensionales. ¿Os dais cuenta de cómo fueron derivando estos 70? Y además con alguien más, ¿eh? Alguien entre ellos. ¿No os hace pensar en nada de tiempos posteriores? Luego lo veremos. Y si no lo vemos, me lo recordáis para decirlo. Y me dijo, hijo de hombre, ¿has visto las cosas que los ancianos de la casa de Israel hacen en tinieblas, cada uno en sus cámaras pintadas de imágenes? ¿Por qué dicen ellos? No nos ve Jehová, Jehová ha abandonado la tierra. Me dijo después, vuélvete aún, verás abominaciones mayores que hacen estos. ¿Aún había más abominación? Pues sí. Y mirad cómo termina el versículo 14. Y me llevó a la entrada de la puerta de la casa de Jehová, que está al norte. Una vez más, ¿eh? Está al norte la entrada. Y aquí mujeres que estaban allí sentadas, endechando a Tamuz. Ya no sólo eran los dirigentes, sino el pueblo que estaba haciendo las mujeres, endechando a Tamuz, del cual ya hemos hablado sobradamente en las conferencias. Todo era adoración satánica. Pues todas estas abominaciones hacían, y ya veis con qué vinculaciones que nos dan una luz sólo con este texto, del 1 al 14 de este capítulo, para entender todo lo que han hecho esos abominables personajes que han estado adorando a Satanás durante tantos años de historia. Y siguen haciéndolo ahora y que utilizan esas mismas connotaciones. Pero si esto no fuera poco, mira todo otro texto. Lucas 10, ya estamos en el Nuevo Testamento, versículo 1. Después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. Es curioso, Jesús tiene 12 apóstoles que son enviados, 12 discípulos que son hechos apóstoles, enviados. Pero además coge a otros 70. Podría haber elegido a 2, 4, 15... No, 70. ¿Por qué? Porque algo estaba sucediendo con otro grupo, que era el Sanedrín. Por cuántos estaba formados el Sanedrín? Por 70 más el sumo sacerdote. Antes os he dicho 70 más ese otro señor que había allí. ¿Qué hicieron con Jesús? ¿Entendéis por qué crucificaron a Jesús? Porque esos 70 ancianos, dirigentes del Sanedrín, ¿a quién estaban adorando en realidad? Pensad que todos los textos que hemos leído de Ezequiel, esos 14 versículos, es cuando había habido la deportación. Por tanto, se habían impregnado ya, una vez más, no ya solo de lo de Egipto, sino también de lo de Babilonia. Y eran todas las creencias satánicas que ellos estaban ofreciendo, haciéndose pasar por adoradores del Señor y utilizando objetos y lugares del Señor. Por eso, los 70 llevaron a la muerte a Cristo. ¿Y creéis que después estos 70, bueno, hay que matizar, algunos se convirtieron, suponemos que de estos 70 al Señor, después de la muerte de Cristo, en los textos bíblicos nos da indicio de ello. No sabemos si eran exactamente de estos 70 del Sanedrín o, además de estos, había otro tipo de dirigentes entre los fariseos y sacerdotes, pero nos consta por el texto bíblico que algunos se convirtieron. Entonces, mirad cómo, a través de los años, estos 70 que fueron pasando, cambiando por generaciones, estaban adorando lo mismo. ¿Qué estaban adorando? ¿Qué estaban estudiando? Pues precisamente estos misterios paganos. Lo que terminó siendo la cábala. ¿Y por qué os digo la cábala ahora? Porque vamos a hablar del árbol sefirótico y vamos a hablar de la connotación que tenía en ese vídeo que pasamos la semana anterior, con ese arbolito en medio de esos dos personajes. Y nos vamos a dar cuenta de la vinculación de una gran parte del mundo judío que cree, muchos de ellos que están estudiando las cosas de Dios y equivocadamente están estudiando las cosas del diablo. Unos a sabiendas, otros engañados. Y cuando sepan la verdad, una vez más, va a suceder lo mismo. Algunos de esos 70 tendrán que salir de allí y adorar a Dios de verdad, conociendo la verdad. ¿Esto qué nos tiene que llevar a pensar? Si recordáis, poco tiempo después de empezar las conferencias del gran engaño. Hace, bueno, no recuerdo exactamente el tiempo, pero vimos una noticia de que después de 2.000 años de historia se había vuelto a constituir el Sanedrín. ¿Y a quién creéis que estarán adorando estas personas? Si son cabalistas. ¿A conciencia o no? Por tanto, ¿dónde estarán dirigiendo los movimientos de la nación de Israel? Imaginad lo que el pueblo de Israel y los judíos de tantas partes del mundo están haciendo y van a hacer sin saber cómo están siendo dirigidos por cierta parte oscura. Y todo esto va a tener unas implicaciones tremendas. Y la profecía nos habla de estas cosas. Fíjate como el hecho de que Jesús cogiera 70 en contraposición a los otros 70 como para demostrar lo que realmente debería hacer un anciano. Que es coger e ir a buscar y a evangelizar y a encontrar a gente para entrar al pueblo de Dios a predicar, ¿no? Y no cerrarse en sí como hacían ellos que hacían que samaritanos ¡Uf, qué asco! Estos, gentiles. Mezclaros entre la gente etcétera, etcétera. Si os aceptan en sus casas todo lo que les dijo antes de irse que era integración para poder explicar el evangelio. En cambio lo que dices los otros como muy institucionalizados metidos en unas normas hechas por ellos mismos o sea que es un poco lo que está pasando ahora mismo es un reflejo de lo que ha estado pasando lo que ha pasado durante toda la historia de respecto de bueno de la misma iglesia católica hasta ahí, ¿no? Porque esto que estamos hablando de habitaciones pintadas o salas llenas de ídolos de imágenes por todas partes ¿recordáis cuando se hizo el el bueno cuando hacen esto que se juntan todos los papas para elegir al papa nuevo se reunieron en el conclave se reunieron en aquella sala que se bueno que estaba llena de imágenes fálicas y no sé qué y dices que es lo mismo igual y luego el tema de las habitaciones no sé la típica habitación de un adolescente ¿qué es? Pósters por todas partes por todas partes y no de ídolos por todos lados o sea que estamos como repitiendo la historia y no nos damos cuenta de que estamos haciendo cosas satánicas estamos invocando simplemente bueno nuestra atención a quien se dirige ese es el problema ¿no? a Dios o a estas otras cosas que pueden ser de tantísimos índoles distintos ¿no? ¡Gracias! Gracias por ver el video.